hola a todos ha pasado un tiempo desde mi último vídeo pero aquí estoy de nuevo que he tenido un montón de cosas para hacer un montón de proyectos y hoy vamos a hablar de algo muy importante no se suele hablar demasiado de esto en caso de tener que ser rescatados para que nos encuentren si nos encontramos una situación difícil como llamar la atención de alguien de nuestros rescatadores que nos estén buscando o no para llamar ayuda y es un elemento muy simple que deberíamos tener siempre con nosotros y es un silbato y por qué un silbato es tan importante pues hay un concepto muy simple que vais a entender perfectamente lo primero la voz humana puede llegar a producir alrededor de unos 60 decibelios 65 decibelios así de máxima si somos tarzán podríamos llegar a 70 decibelios de acuerdo qué es lo que sucede que es un esfuerzo es un esfuerzo muy grande para la garganta para nuestros pulmones y si estamos en una situación en la que nos encontramos en dificultad hemos caído por un barranco nos encontramos debajo de escombros estamos perdidos en la selva hay una serie de situaciones las que tenemos que pedir ayuda y hacerlo con un sonido porque es lo único que tenemos a disposición claramente si nos ponemos a gritar sobre todo a esos niveles para que nos oigan lo primero alcanzaremos muy poca distancia y después muy importante nos vamos a agotar nos vamos a agotar enseguida y cuando nuestros rescatadores pueden estar cerca que es cuando nos tienen que oír y cuando podríamos hacerlo con la voz hemos perdido la voz y esto es muy importante y no se le da suficiente relevancia cuando se habla de esto que es lo que sucede un elemento tan simple tan ligero tan pequeño como un silbato es lo que de verdad nos puede salvar la vida tengo aquí algunos este es un silbato muy típico de plástico por lo tanto es indestructible es un silbato de doble día que tiene además un cordón para ponerlo al cuello muy interesante lo de ponerlo al cuello porque así sabemos que no lo perdemos y siempre estará pegado en nuestro cuerpo podemos perder el equipamiento la mochila la bolsa pero si está al cuello pues es muchísimo más difícil que lo perdamos vale estos silbatos que además están desarrollados sobre todo para los para barcos de acuerdo para los salvavidas normalmente encontraréis uno aquí pueden llegar a superar los 100 110 decibelios vale un silbato bueno puede llegar a unos 120 125 decibelios os acordáis o sea que pasamos de unos 60 al doble vale este seguramente llegará a unos 100 decibelios abundantes vale es ligero no pesa absolutamente nada es de plástico es indestructible el frío no lo afecta hombre pues lo tiramos al fuego se quemará vale podemos llevar unos pequeñitos en el llavero estos de metal son pequeños son ligeros son de aluminio y estos también llegarán tranquilamente a los 90 a 100 decibelios sin ningún problema vale los puede usar un niño y llegar a llamar la atención con ese nivel de sonido sin ningún problema vale incluso un niño pequeño es capaz de soplar dentro del silbato con tranquilidad vale otra posibilidad pues la típica pulsera de paracord ahora muchas vienen con un silbato ya lo podéis ver incluido metido dentro del sistema de cierre es el mismo que ahora encontráis en muchas mochilas de montaña de escalada de montañero las típicas incluso de poco dinero suelen llevar uno de los cierres normalmente el cierre aquí del pecho con un silbato para que lo tengáis siempre a disposición a lo que voy si nos encontramos en la situación de tener que pedir ayuda el silbato es un elemento pequeño ligero y muy 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 eficaz por lo tanto eso es lo que yo siempre aconsejo que llevemos lo mejor uno de estos uno de estos puede estar en el ddc lo mejor si lo colgamos del cuello si lo colgamos de una parte del cuerpo que seguramente no vayamos a perder y con esto tenemos un factor de seguridad para pedir ayuda podemos pedir ayuda con el sos os acordáis podemos pedir ayuda con un sonido largo podemos hacer respuestas con los silbatos de acuerdo hay diferentes formas de hacerse entender vale pero lo más importante es que tengamos la herramienta adecuada y esta es sin ninguna duda la herramienta más simple más eficaz y más adecuada que podemos tener con nosotros y no sólo cuando vamos a encontrar los debajo de escombros por un terremoto podemos encontrar los atrapados por culpa de una caída por lo tanto esto es muy fácil llevarlo a la boca y es muy fácil emitir un sonido muy fuerte con muy poco esfuerzo y vamos a ahorrar muchísima energía no nos vamos a agotar y cuando haya que hablar con los descartadores porque ya están cerca tendremos toda nuestra voz y toda nuestra energía así que esto es mi consejo para este vídeo muchas gracias por estar conmigo y nos vemos en el siguiente i